Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del Karma Revero GT y el cual se viste con los colores del avión P51 Mustang y bueno, dos unidades del nuevo modelo híbrido de esta automotriz participan con este aspecto que rinde homenaje al clásico caza americano en el Gold Rush Rallye 11 y bueno, un evento de casi 5000 kilómetros de recorrido en Estados Unidos y ahora hablaremos de aquello bueno, como sabemos la marca Karma, perdonen, comenzó a promocionar su nuevo modelo, el mejorado Karma Revero GT 2020 y en esta ocasión la ha hecho rindiendo homenaje con una decoración inspirada en el mundo de la aviación se trata de precisamente el caza americano P51 Mustang, construido a principios de los años 40 una pintura de guerra con los colores rojo, plateado y amarillo para participar en un rally en territorio americano con estas dos unidades bueno, concretamente estas dos unidades de este modelo híbrido están participando en el Gold Rush Rallye 11 un evento con 4828 kilómetros de recorrido que comenzó la semana pasada en Miami Beach en Florida y que los va a llevar por un viaje de 9 días hasta Austin, Texas y bueno, para ello a pesar de que el Revero GT es esencialmente un vehículo eléctrico con dos motores que bueno, que tiene la capacidad de ofrecer como potencia 536 caballos fuerza una aceleración de 0 a 100 en solo 4,5 segundos y una autonomía de 128 kilómetros sin duda el motor Twin Power Turbo de BMW de 3 cilindros que actúa como generador será un gran aliado para extender la autonomía de este automóvil hasta un total de 579 kilómetros durante el recorrido las dos unidades se van a exhibir en algunas paradas de este largo rally que recorrerá buena parte Estados Unidos y con esto me despido, adiós, camin fuera, chao y con esto me despido, adiós, camin fuera, chao